Atención lo que quiso hacer Santiago Montiel, en realidad lo hizo en el partido ayer de Copa Libertadores contra Corinthians. Como ven, levanta la pelota y da el pase al arquero de cabeza. Y ustedes me dirán, ¿y qué tiene de malo si el arquero no la agarra con la mano? Pero según el reglamento, no se puede realizar una acción que intente burlar justamente el reglamento, que es acercarle la pelota de alguna manera al arquero. Muchos se quejaban por el hecho de que el arquero no termina agarrando la pelota, pero agarre o no la pelota, es falta para el otro equipo. Y a vos, ¿qué te parece? ¿Estás a favor o en contra de este tipo de jugadas?